La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él, es para Él, es para Él. Es para Él, esta tarde, la gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él, es para Él, es para Él. La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él. La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él. La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él. La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él. La gloria es para Él, ahora y con la eternidad, es para Él. La gloria es para Él.